Escuche lo siguiente, la producción de cemento en nuestro país ha ocasionado que los niveles de contaminación incrementaran en gran medida en los últimos 10 años. Marisela Bastida nos platica sobre este tema. En los últimos 10 años la producción cementera alcanzó niveles que los ecologistas califican como preocupantes, pues se llegaron a las 40 millones de toneladas. Datos de la Agencia de Investigaciones Geológicas del Departamento del Interior de Estados Unidos revelan que en el 2004 la industria del cemento mexicano produjo 35 millones de toneladas, mientras que en el 2006 la producción aumentó a 40 millones. Los estudiosos en medio ambiente aseguran que en la atmósfera se ha elevado la presencia natural del dióxido de carbono debido a las actividades humanas antropogénicas, es decir, de manera natural, donde la primera fuente productora de dióxido de carbono es la quema de combustible. La segunda es la manufactura del cemento y la tercera es el cambio en uso de suelos, principalmente por deforestación. Solamente en los últimos 10 años se está produciendo 3 veces más cemento de lo que se produjo en el año 2000, es decir, en 2010 el mundo produjo 3 veces más de cemento de lo que produjo en el año 2000. Y es que en el país existen alrededor de 30 plantas cementeras. Fabricar cemento supone emitir una gran cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera. Las cementeras producen el 5% de las emisiones globales de dióxido de carbono, causa principal del calentamiento global. Además, tiene otros inconvenientes y es que el cemento no puede reciclarse. Por lo tanto, cada nuevo edificio o infraestructura necesita nuevo cemento, reportó Marisela Bastida.